Hola, soy Benjamín Sánchez, Bermejo, porque si no mi madre también se mosquera, no sabe no decir su apellido. Soy Ciezano y me dedico a atletismo, soy estudiante también en la UCAM, en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Y soy atleta profesional y me dedico a la disciplina atlética de la marcha. ¿Te hubiera gustado que hubiera sido la Olimpiada en Madrid? Claro, muchísimo, porque competir en casa es algo que no se puede describir y que luego nosotros el deporte ha tenido muchísimas más ayudas, como fue el caso de Barcelona 92. El deporte español es lo que es hoy gracias a Barcelona 92 y si los Juegos hubieran sido en Madrid hubiera habido un cambio mucho mayor todavía, que creo que España todavía en el deporte debe cambiar, tenemos muy poca cultura deportiva, creo, desde mi punto de vista. Nos falta mucho que aprender de otros países, que a veces suena mal decir que nos falta mucho que aprender de Francia, pero es que te vas a Francia y ves cómo se trata otro deporte y vamos, es un abismo entre un país y otro, no tiene nada que ver. Entonces creo que nosotros no debemos de centrarnos tanto en el fútbol y otros deportes tan mayoritarios y dar un poco más la oportunidad a otros deportes minoritarios, que al fin y al cabo les dimos, está bien mirado dentro de lo que es, pero hay otros deportes que casi no existen para el público y que solo se acuerdan cada cuatro años para conseguir medallas en los Juegos.